Seguimos aquí en Ahora TV por Global 80 Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como GTV80 Y también en internet, en Google usted busca Global 80 en vivo y automáticamente le sale la página Que está aquí en el link de abajo También nos puedes escribir al 809-368-0534 Y automáticamente está en comunicación con nosotros Global 80, yo soy Joel Guzmán Estuvimos viendo ahora mismo información de lo que está pasando en Ucrania Lamentablemente la situación, tenemos 7 días consecutivos en guerra en Ucrania Y lo que se está viviendo allí señores Bueno, solamente los que están allí saben lo que está pasando Pero nosotros que los estamos viviendo y les damos dando seguimiento Desde aquí, ustedes han visto las imágenes Que hay mucha gente saliendo de Ucrania Buscando la forma de ir a otro país más cercano Y también refugiándose en lo que son los trenes en la parte subterránea Ya Rusia está contraatacando demasiado cerca Alrededor de unos 12 kilómetros de la parte principal de la ciudad de Kiev Están los soldados de Rusia Y hay muchos rumores de que prácticamente en esta semana Es crucial para la toma iniciativa de Rusia, lamentablemente Pero estamos aquí para hablar del deporte Señores, ayer muchas informaciones No solamente en baloncesto Tenemos fútbol dominicano Tenemos deporte de baloncesto local Donde hay informaciones también relevantes Pero vamos a iniciar con la pelota Y es que el jardinero derecho Mike Trout Estuvo hablando Bueno, inicialmente él es primera base Mike Trout estuvo hablando de que la MLB O sea, la Grandes Ligas Actuó con mala fe en el tema de las negociaciones de los jugadores Y él habló en el día de ayer diciendo El jardinero derecho, los angles de Anaheim Mike Trout Dijo en el día de ayer que los propietarios de los equipos de MLB Fueron un poco mala fe Así mi médico lo dijo En el proceso de las negociaciones con los jugadores En lugar de negociar con buena fe La MLB nos trató de bloquear Afirmó el toletero Mike Trout Quien ha sido varias veces MVP De la MLB Y uno de los mejores jugadores de la pelota Afirmó mediante un mensaje en Twitter Diciendo que en vez de buscar un acuerdo justo Los dueños y los que encabezan los equipos Están buscando hacer cancelar el inicio de la temporada Y indicó específicamente al señor Ron Maffer Que es la cabeza principal de las grandes ligas O el comisionado Mike Trout dijo Lo dijo Mike Trout en su cuenta de Twitter Hablando de que en lugar de negociar un trato justo Ron Maffer canceló los juegos Señaló que tres veces Lo señaló directamente él Que es tres veces jugador más valioso De las grandes ligas Trout también dijo en su mensaje de Twitter Su deseo de estar en el terreno Y señaló que los jugadores Tenemos que estar en buenas condiciones Por las futuras generaciones de la liga mayor Del béisbol El sindicato de los jugadores Y los propietarios del equipo de MLB Se mantuvieron negociando Durante nueve días Allá en Júpiter, Florida Y tras no lograr el acuerdo Que terminara el paro laboral Para inicio Algo que empezó el 2 de diciembre Ya tenemos tres meses Específicamente Y aparentemente La fecha pautada De este 31 de marzo No se va a poder Dar El inicio De la Grande Liga La Grande Liga pasa por un proceso Lamentablemente penoso Para los peloteros Y también para nosotros los fanáticos Amantes del deporte Que le damos seguimiento A lo que es la pelota Quiere decir Que ya incluso Grandes Ligas informó Que las primeras dos series de pelota No van a empezar Se cancelaron Esto va a hacer Que los peloteros No tengan el tiempo necesario Para prepararse De cara a la temporada 2022 Y no va a empezar entonces El 31 de marzo Está pautado el calendario De las Grandes Ligas A las Grandes Ligas Un problema De preparación Como les vengo diciendo Puede traer entonces lesiones En jugadores que no se preparan bien Que las condiciones físicas Están todavía En veremos Y ya están apuntando A otras Ligas Y hay que ver Si esas otras Ligas Las Grandes Ligas Le permiten Jugar Con el paro laboral Eso incluye República Dominicana También está Tokio Y México Y ya hemos visto jugadores Mandando Por ejemplo Aquí mismo Pusimos las imágenes De un jugador De los Dodgers Con una camiseta de Tokio Diciéndome Voy para Tokio Cualquier cosa Es lo que se ve Y ayer Otros peloteros También Pusieron imágenes En Twitter Dando Un aviso Podría pasar Si Grandes Ligas No inicia El 31 de marzo Que aparentemente No va a ser así Porque no se llegó A un acuerdo Tenemos más informaciones En el mundo Del deporte Para seguir Las informaciones Por favor Señor director Y es que la Liga Dominicana de Fútbol Realizó ayer El lanzamiento oficial De la temporada 2022 Ahí estamos viendo Las imágenes De los directivos De la LDF Como se llama Aquí en la República Dominicana Junto Al presidente De Fedofútbol Y ahí están presentando Incluso La pelota Los equipos Ayer Se dijo Que con ocho clubes En siete estadios Y un nuevo balón Dará inicio A lo que es La octava temporada De la LDF Liga Dominicana De Fútbol Que empezaría Este 11 de marzo Los equipos Como la Vega El FC Real De la Vega El Atlético Real de la Vega Así me imagino Que se llama Delfines del Este Zibao FC Club El Club Atlético Pantoja Jarabacoa FC Atlético San Cristóbal Moca FC Y OIM FC Son los clubes Que saldrán En busca del campeonato En una primera fase De competiciones Que serán Todos contra todos Donde cada equipo Se enfrentará En la ida Por la vuelta Seguido De una liguilla O una pequeña liga De los mejores Seis equipos Clasificados En una serie regular Quiere decir Que de ocho clubes Van a clasificar Seis Y se eliminarán Dos En esa primera ronda Ayer Jorge Aulen Bauer Que es el ejecutivo Director ejecutivo De la LDF Presentó La bola Esférica Con esta Informaciones Que estamos dando Donde Salió a relucir Que hay un nuevo Balón Que estará Circulando En las canchas Dijo Jorge Aulen Estamos convencidos De que será Una competición Sumamente interesante Ya que vinimos De un mercado De transferencias Sumamente activa Debido a la conyectura Y la contratación De talentos En los ocho equipos Entonces vamos a ver El equipo De Zibao FC Club Donde Tienen la Camiseta Mamén Su camiseta Tradicional Ayer estaban ahí Presentando el trofeo Fueron campeones Son los actuales Campeones De la última LDF Del pasado Año Ahí estamos viendo El trofeo La nueva pelota Los muchachos Estuvieron ayer En Agoramol Presentándose Ante el público Que eso es algo Que se debe de hacer De cara a que La fanaticada De fútbol Siga conociendo Y siga interesándose En lo que es El fútbol Dominicano Que tiene buenos Patrocinadores Habemos en la camiseta A un banco Muy reconocido En República Dominicana Y también Otras empresas Que están apoyando Este tipo De eventos Hablando de fútbol Hablando de fútbol Cabe destacar Que ya estamos En la etapa De la Semifinal En el Sub-20 Donde el equipo Dominicano Las mujeres Están clasificadas A la segunda fase Vamos a ver la imagen De la segunda fase De las chicas En el fútbol Femenino Sub-20 Que se está llevando A cada vez En la República Dominicana Como dice la información A través de la cuenta De ESPN Y es que la CONCACAF Está en su etapa Octavo de final El campeonato Sub-21 Femenino De la CONCACAF Ayer A pesar de que La Dominicana La República Dominicana Perdió Ante Estados Unidos La selección Logró puntos Suficientes Para alcanzar La etapa De su camino Al mundial De fútbol Sub-20 Quiere decir Que las chicas Ya habían ganado Un partido Y aunque La deslota De Estados Unidos La cantidad De puntos Recuerden que Ellas ganaron Nueve goles A cero Al primer partido De ellas Y eso le dio La ventaja En puntos Acumulados En Estados Unidos Volvió a demostrar Su poderío Como la principal fuerza Detrás del fútbol Femenino mundial Durante el último partido Clasificatorio En octavo de final En el grupo C Dentro Del campeonato Sub-20 femenino De la CONCACAF Al aplastar A República Dominicana Con un marcador De siete goles Contra cero En un partido Que mantuvo Parejo Por pocas Más o menos Media hora Tuvo cero a cero Pero después de ahí Las chicas Americanas Nos dieron una salsa A pesar de esto El equipo dominicano Alcanzó a lograr O sea Logró Pasar a la fase De octavo de final Debido a que Se enfrentó Al Salvador Y le ganó Y también a Puerto Rico Y Puerto Rico También a su vez Derrotó a Nicaragua Lo que permitió Que el seleccionado Dominicano Se quedara Con el tercer puesto Del grupo C Detrás de las Americanas Y también Detrás de la Boricua Dicha clasificación Nos da a nosotros Entonces Un segundo Pase En la historia Sub-20 Del femenino Dominicano Logrando alcanzar Ese tipo De etapa Entonces Hay que decir también Que estas chicas En la etapa anterior En el 2020 Lograron también Una victoria Ante el equipo De Estados Unidos La selección Dirigida por José Benito Rubio Sueña con repetir La hazaña del 2020 Y poder llegar Un chin más allá Del octavo de final Y ganar Sus compromisos Por lo menos Por cuatro goles por cero En esa etapa O sea Ellas tendrían Que enfrentarse A la siguiente etapa Y a cualquier equipo Que se enfrente Debería de ganarle Un marcador De cuatro goles A cero Cuatro goles A cero De cara entonces De poder conseguir Una clasificación Pendiente con eso Porque también Ahí está Costa Rica Está Puerto Rico Y República Dominicana Y lógicamente Estados Unidos Es un equipo difícil Porque Estados Unidos Sabemos las condiciones Que tienen En todos los deportes Y sobre todo En el lado Latinoamericano Donde siempre Se llevan Los mayores logros A nivel Latinoamericano Entonces continuamos Con las informaciones Y vamos a pasar Del fútbol Internacional Y local Al baloncesto Nacional Y es que La final de Yaguate Se está llevando a cabo Y allí En el día del lunes Esto es una información Del lunes Pero trajimos En el día de hoy Porque Las informaciones Llegaron ahora Lamentablemente Hay un manejo De prensa ahí Pero bueno No vamos a culparlo La serie final Está dos partidos A una Y es que Pajaritos Derrotó En el día del lunes A Doña Ana Con 10 puntos De diferencia 74 a 64 Donde John Halver Valdés Anotó 21 puntos Con 7 rebotes Y 5 asistencias Por el equipo De los pajaritos Y por el equipo De Doña Ana En la causa Perdedora Luis Arias Anotó 15 puntos 4 rebotes Y 6 asistencias En ese Encuentro Entonces En otra información De baloncesto Hay que destacar Que Nuestra dominicana Esmeri Esmeri Martínez Versus El equipo De Kansas State Le dio Un partidazo De 22 puntos 19 Es la reina Del este Como se conoce Porque Esmerari Es del Seibo De el Seibo Esmerari está En un buen tramo De su carrera Y se apunta Que puede llegar A ser la primera Dominicana En estar en la WNBA En el baloncesto Profesional de mujeres En Estados Unidos También tenemos La información De que la estrella De Brooklyn Kevin Durant Estaría haciendo Su debut Nuevamente Con el equipo De Brooklyn En el día De hoy Ante El equipo De Miami Y posiblemente Hoy en la noche Se haga este debut Hay que esperar Como transcurra El día Y ver sus entrenamientos En el día de hoy Para ver si ya está Ready Al 100% Se espera que la estrella De Brooklyn Kevin Durant Haga su debut Esta noche Contra el equipo De Miami Después De perderse Un mes y medio Tras la lesión Del EMC Izquierdo Un esguince En el ligamento Izquierdo De su pie Durant Quien no fue incluido En el informe De lesiones El pasado miércoles Ayer Por primera vez Desde que sufrió La adicción El día 15 de enero Contra el equipo De los Pelicans De New Orleans Donde Brindará incluso Un gran partido Si esta noche Ya regresa Porque Tras su ausencia El equipo de Brooklyn Ha perdido 16 partidos Y ha ganado Solamente 5 Sin Durant en la cancha Junto al momento Del cambio Por ejemplo Jane Harden Ya pasó a Filadelfia A su vez Entonces Llegó Ben Simmons Que no ha jugado Junto a Kevin Durant Luego de la elección Y también tienen A Seth Curry Y a Andrew Drummond Que tampoco Han sido parte Del equipo Porque Durant Ha estado fuera Y ellos Están jugando O sea Como conjunto No han jugado juntos Valga la redundancia Luego del cambio Hay que decir Que Ben Simmons Estará fuera Por un tema De su espalda Entonces Vamos a bajar aquí Para decirles lo siguiente Antes de continuar Con los resultados Y decirles Quien ayer Obtuvió victoria Y cuáles fueron Los resultados Vamos aquí Señor director Antes de eso Vamos a bajar aquí La NBA Está en su punto Muy Ya muy Máximo Podemos decirlo Ya los equipos Están enfocados Quedan 20 partidos Y por qué Les digo Bajamos aquí Para decir esto seriamente El equipo Los Ángeles Lakers De LeBron James Se encuentran En una posición Complicada Dentro de todo Ellos todavía Se están En posibilidad Matemáticamente hablando Porque quedan 20 partidos Ahorita se pueden Meter en una racha De 10 partidos Consecutivos Y ya están ahí En playoff Ahora bien Lo que se ha visto Los Ángeles Lakers El equipo De LeBron James Sin El señor Anthony Davis Es que Los Lakers No defienden Ni a su abuela Escúchelo bien No defienden A su abuela Entonces en NBA Usted tiene que Defender Y anotar Más puntos Que el contrario Para tener una victoria De eso que se trata Si usted no defiende Por más que usted En 6 puntos El contrario Le va a meter Más puntos Porque es como Tu medalla Yo te doy Pero si yo me doy Más que tú Yo gano Eso es una lógica Dos más dos son ceros Por eso te lo digo LeBron James Se visualiza Fuera de los Lakers Por las cosas Que hemos visto En el último partido Vimos a LeBron James En una jugada Que no le dieron la pelota Y él se quedó parado Mirando el balón así Literalmente Así se quedó Entonces LeBron James Por Dios Tú que me ves todos los días Por aquí Por el club de los 80 Por favor Tú eres un tipo De un alta Tú eres alta gama Tú eres una estrella De la NBA Eso no está para ti Tú te quedas parado Porque no te la pasaron Es una malcriada Esa es muy feo LeBron James Cojan este corte Y pónganlo así mismo Y digan que fui yo Que lo dije Atento a mí Nos vamos con los resultados De la NBA Ayer partido interesante Donde el equipo El escenario preparado Porque ahí viene La batería fuerte Como dice Un amigo por ahí Y está Pablo Y están los demás Por aquí Vamos a ver Qué nos traen El día de hoy Porque esto está picante Esto es Global 80 Nos vemos en breve ¡Gracias!